Te hice yo, cocaína y tranqui mazin A lo peor, siempre te quise llevar allí Me mueve el dolor, antes de verte morir No me hace efecto la droga, tengo el mal en mi Nunca te quiso nadie, me traeré aquí Y tengo al lado la muerte como un iraquí Tengo dentro el mal, desde que nací Y volveré a nacer, para verte sufrir Ya me trabajan bien, nos voy a despedir Me cago en Dios, tengo que enseñar quien manda aquí Si te vemos el melón, lo vamos a abrir Te quemamos vivo, palma la vemos salir Tú y yo, ya lo sabes, lo vuelvo a decir Quiero que te abogues, eso me haría feliz Que te vayas sin nada, pa' rirme de ti Cada celular me da para destruir Tú quieres ser el malo, pero eres un pichón Una rata con cáncer en el pulmón Si me cabe la mano, saco el corazón Música para el palo, hasta que salga el sol Música para el palo, hasta que salga el sol Gracias.